En Maranduá Noticias llegamos al asentamiento Arasá y esta vez hablamos con Víctor Silva, líder comunal de esta zona de San José del Guaviare, para hablar sobre la situación de este joven conocido como huevo que fue encontrado dentro de una vivienda robando. Y lo que ellos piden es que las autoridades hagan algo por este joven. Lo escuchamos y eso nos comentó aquí en Maranduá Noticias. En este caso nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Nosotros sabemos que a las autoridades también les interesa el bienestar y la protección de estas personas que están haciendo, digamos, tanto daño como a la comunidad y como a ellos mismos. Porque en este caso ya no se ha recibido la primera situación de él, sino varios actos y hechos donde la comunidad en una ocasión quiso lincharlo, hace como unos seis meses esa situación, y eso nos preocupa. Y en esta vez, pues, no fue pillado afuera, sino dentro de una vivienda en el cual, gracias a Dios, pues la comunidad se controló y no pasó a situaciones mayores porque dentro de la vivienda esta persona había podido ser linchada o quizás le han podido quitar su vida. Entonces, en este caso, vemos que la comunidad ya se cansó, ya está cansada de esta situación, y es que nos preocupa la reacción de las autoridades porque, uno, en esta ocasión, esta persona la tenían capturada, que la capturó la comunidad y la hija de la persona víctima, en este caso, de ese robo, en el cual, estando colgada, viene la autoridad y dice que lo bajen de ahí, cuando en realidad ellos debían ir a él. Si lo tienen capturado, pues hagan lo que tengan que hacer. Segundo, lo llevan al hospital, lo dejan en el hospital y no reportan el caso, o sea, no reportan de que hubo una novedad, sino sin novedades, en el cual había una novedad que debían de haberla reportado. Ese muchacho, sin novedades, lo dejan en el hospital, no es la primera ocasión, ya hace una vez se voló del hospital, según lo que dicen allá, o simplemente salió, porque creo que pasó lo mismo que esa vez, esta persona, según algunos informes, dice que anda con un arma, o tiene un arma. Desafortunadamente sale de allá y cobra venganza acá, así como se ha visto en muchos casos, 70, 50, 60 capturas, 20 capturas, y sale la víctima y hace daño a quién, a quienes están haciendo prácticamente un favor, porque lo que hicieron fue amarrarlo y entregarlo a las autoridades. Entonces vemos que sí queremos hacer el llamado a las autoridades que le competen. Uno, en este momento nos preguntamos nosotros, y esto es una enfermedad en la cual está sucediendo este muchacho, este muchacho está enfermo. Segundo, aquí no hay un sitio de rehabilitación donde los ayuden, pero sí nos están mandando un problema grande a nosotros como líderes y a la comunidad, porque tenemos que arriesgar la vida capturando a una persona, porque esa persona inclusive andaba con un arma blanca, en el cual desafortunadamente no pasó nada, pero la persona, la hija del señor que capturó, que estaba siendo víctima de ese robo, lo ofrenteó sola prácticamente mientras llegó y pidió ayuda a algunos vecinos. Llega un vecino y el muchacho le saca esa arma blanca a él, que con una peinilla le pega en la mano, le hace botar el cuchillo, y pues vemos que era para que hubiera habido esta persona que estaba, digamos, como defendiendo los derechos de la vivienda, y hubiera sido una víctima en este caso. Vemos que esto nos preocupa, ¿por qué? Porque es un gran problema que tenemos en este sector, porque no es el primer robo que presenta acá. En esta cuadra donde él vive, se ha presentado más de seis robos. Ya no ha habido denuncias, donde se decía que con esta denuncia lo capturaban. Los uniformados en una ocasión dijeron que este señor, o este muchacho, tenía casa por cárcel. Nosotros nos preguntábamos, si tiene casa por cárcel, ¿por qué está en la calle? Vemos ahorita que no tenía casa por cárcel. O sea, este muchacho en sí ha hecho y ha deshecho, y nada ha pasado. Entonces, sí queremos hacerle el llamado a las autoridades competentes que en realidad nos colaboren con este caso, para que aquí no sea una tragedia en esta situación, como bien sea de una persona defendiendo sus derechos, o de esta persona que no le han prácticamente hecho nada en esta situación. ¿Ese joven es el mismo que el año pasado resultó herido por un disparo de un arma traumática? Es el mismo. Nosotros, sin embargo, en esta misma emisora, dimos a conocer el caso y nos preocupó porque es una persona que andaba con unas heridas de bala, en el cual, pues, ni siquiera fue al hospital. O sea, mantenía por ahí y la gente por ahí la llevaba con una pasta para el dolor con esto, pero en realidad pasó todo y desafortunadamente no le pasó nada, pero vemos que siguió haciendo daños y no ha cogido como experiencia en ese caso, y eso nos preocupa. ¿Qué elementos se ha robado en esa cuadra? En el 2017 se robó un computador, un portátil, de enseguida a la casa de él, en el cual él lo manifestó que él se lo había robado, que lo había vendido en el mosquito, pero que él lo traía, cosa que no lo trajo. O sea, la señora quedó sin el portátil que era con el cual la niña de ella estudiaba y, pues, no pasó nada, se robó, se perdió. En el 2019 nos bajó unas cámaras de acá del sector, que son las que vigilan y ayudan al robo, ¿sí? Se las bajó de allá. Dijo que también, que él las traía, que era que se las había entregado alguien, pero que las traía, se perdieron. Bueno, hace, ahorita en el 2021, hizo unos hurdos donde a un señor le robó un millón de pesos en efectivo y unas lociones. A una señora le robó también más o menos 800 mil pesos en efectivo y también algunas pertenencias pequeñas, pero igualmente tienen un gran valor. Y de esa manera, ahí en la misma cuadra también, a una señora le robó un cilindro, unas estufas, bueno, unas cosas en el cual también fue víctima. Y en esa cuadra han sido poquitos los que no han podido ingresar. De resto, todo ha ingresado, inclusive ha entrado hasta de día, ha abierto las puertas y sale y nada, o sea, como si, ¿quién me dice algo? Entonces, en realidad, sí nos preocupa esa situación. Laura, y esa vez escuchamos a la mujer que se enfrentó con arma blanca, con este joven, y escuchamos el relato de qué fue lo que pasó dentro de esa vivienda. Yo llegué a la vivienda de mi papá y encontré a Eider Antonio Sánchez, conocido como Huevo, dentro de la vivienda. Él me agredió, pues ahí tuvimos un forcejeo. Ya empecé yo a gritar que a los vecinos, pues que llamaran a la policía. Ya llegaron más vecinos y los redujimos, los amarramos, porque antes de eso él nos había agredido con cuchillo. En mi mano derecha tengo tres dedos cortados, tengo el brazo rayado, me golpeó en el pecho, pues en el forcejeo y todo. Entonces, debido a que él se tornó agresivo antes de que llegara la policía, nosotros lo amarramos, porque cuando la policía llegó ya él estaba amarrado. La policía lo único que hizo fue ponerle las esposas y llevárselo. Ya no fue más lo que ellos hicieron, lo fueron, lo dejaron en el hospital y ni siquiera reportaron el caso para que hubiera una constancia de que se había hecho el procedimiento de detenerlo. El coronel dijo que ellos usaron la pistola Taser, ¿fue verdad? En ningún momento ellos utilizaron absolutamente nada para reducirlo a él, porque nosotros lo entregamos en el piso y lo único que ellos hicieron fue ponerle las esposas, porque yo personalmente le dije al policía, si usted no le pone las esposas, él se le vuela. Y entonces el policía le puso las esposas y se lo llevaron, incluso se lo sacaron caminando hasta arriba a la loma, al lado de los abuelos para llevarlo en la bola que los carga. En ningún momento utilizaron fuerza bruta de ellos para reducir el muchacho.